Relicatés, 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 Relicatés Muy bien, sois alumnos aventajados, ¿eh? Y ahora viene lo más chachi piruli Y es que yo voy a ir nombrando a cada centro Y ese centro le vamos a dar la bienvenida Se va a poner de pie y va a hacer el baile de las Relicatés ¡Gracias! ¡Bienvenidos, fuerte aplauso! Os explico cómo vamos a realizar la prueba. Primero, necesitamos estar excelentes. Segundo, tenéis todos una hojita donde tenemos que escribir nuestras respuestas. La prueba de examen no se escribe nada, se escribe en la hojita que tenéis. Hoy estamos en el Seminario de Valladolid iniciando el Relicat Games Valladolid, que es una idea, una iniciativa que ya se ha desarrollado en otras provincias de España, como Málaga, como Madrid. Nosotros, al conocerla, los profesores de religión nos pusimos en marcha porque nos pareció una buena idea, con la intención de dar a conocer todo lo que trabajamos nosotros en nuestras aulas. Lo que hemos hecho entonces son unas pruebas. Hoy está la prueba individual, que es escrita, y de la prueba individual escrita, los mejores resultados se sacarán los grupos que pasarán a la final, que será el día 10 de marzo. Lo que queremos conseguir es dar la imagen, visualizar el trabajo que desarrollamos los profesores de religión y la cantidad de cosas que se aprenden a la clase de religión. Y también el respaldo que a nivel de las familias tiene nuestra asignatura, porque nosotros no podríamos estar trabajando si no fuera porque hubiera alumnos y familias que nos respaldan, que año tras año eligen la asignatura porque valoran lo que nosotros ahí enseñamos, los contenidos y sobre todo los valores humanos que queremos transmitir desde nuestra asignatura. Participan desde quinto de primaria hasta primero de bachillerato y la verdad es que ha sido una respuesta espectacular por parte de las familias, lo cual nosotros como profesores y como organizadores agradecemos muchísimo porque se han apuntado más de 700 personas, más de 700 alumnos, y era la primera vez que lo preparábamos. Entonces hay muchas cosas que vamos a mejorar para el año que viene, porque hemos descubierto pequeños fallos que el año que viene nos va a salir muchísimo mejor y va a responder muchísimo más gente todavía. Y el Espíritu Santo que viene a ayudarnos para que todos vivan en casa. Bueno, pues aquí en Relical Game, Valladolid, la verdad que la experiencia está siendo muy, muy enriquecedora, porque hay mucha participación de las familias, tanto del alumnado y mucha implicación por parte de tanto del obispado como de la consejería. Entonces la verdad que está saliendo todo genial porque está todo muy bien organizado y preparado para que todo salga genial. Y bueno, pues yo soy un poco el encargado de un poco de amenizar un poco la introducción de cada prueba, presentando a los colegios, a los centros y también un poco enseñando el himno oficial de la Relical Game que compuse cuando en Málaga, que de donde vengo, pues llegaron a estas Olimpiadas. Y nada, pues la verdad que aquí he encantado de que todo está saliendo genial, sobre todo, sobre todo para que lo de Dios. El desarrollo de hoy es que hemos ido dividiendo por grupos para que todos los participantes pudieran realizar la prueba escrita. Les hemos ido haciendo que llegaran al seminario con un horario, de tal manera que luego de darles la inscripción, con una pegatina en la que aparecía un número, ellos han pasado al salón de actos y allí les ha recibido un aiquirós, que es también profesor de religión y que les canta autor. Ha tenido, les ha enseñado unas canciones, ha estado con ellos, ha habido un sorteo y después de ahí han pasado a hacer la prueba individual, que dura una hora, ha durado una hora, después los padres lo han recogido, les han recogido a los chavales y nosotros en cuanto terminemos el día, la mañana de hoy, nos pondremos a corregir rápidamente las pruebas para tener lo más próximo, lo antes que podamos, los resultados. Muy bien, ¿qué tal? Bien. Muy bien, muy bien.